Los Ángeles, F. Guión La actriz mexicana Eiza González compartirá escenas junto a Mel Gibson en el Cile Herualdo, en el que también participará el actor Charlie Hannan. Con la dirección de Tim Kirkby, Action Point, 2018, Waldo relata la historia de un antiguo policía de Los Ángeles que vuelve a la acción como detective privado para investigar el asesinato del esposo de una estrella de la televisión. Está previsto que el rodaje de este filme, basado en la novela Last Looks de Howard Michael Gould, empiece a comienzos del próximo año. Eiza González en Hollywood González se ha abierto camino en los últimos años en Hollywood gracias a películas como Baby Driver, 2017, o la serie From Dask Till Dawn, de series a las órdenes de Robert Rodríguez. El director de origen latino la ha fichado además para el repartio de la película Lita, Bat el Ángel, que verá a la luz el próximo año. Antes de eso, González se estrenará en diciembre o el contó Marwen, la nueva cinta del cineasta Robert Zemeckis, Forrest Gump, 1994, y en la que también aparecen Steve Carell, Leslie Mann y Janelle Monáe, F. ¡Suscríbete!